Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestro segmento Los Clásicos de esta semana. Los Clásicos es un segmento semanal en que les presentamos entrevistas, reportajes e investigaciones de valor histórico, pero que también son de importancia en la actualidad. Para este viernes seleccionamos una entrevista con el doctor Andrés Velasco, economista, académico y político chileno, que visitó Nicaragua en julio de 2017 para brindar una conferencia sobre las rutas de transformación económica. A propósito de los análisis que se hacen actualmente en torno a la crisis nacional, Velasco dijo que los intereses del país, los intereses del sector privado, deben estar alineados con el fortalecimiento de las instituciones democráticas. Un año antes de la rebelión de abril, el doctor Velasco advirtió de forma premonitoria, que si uno piensa en el crecimiento futuro de Nicaragua, tiene que pensar en una transición económica, pero también en una transición democrática y en el fortalecimiento de las instituciones políticas. Veamos lo que me dijo el doctor Andrés Velasco en esta entrevista. Velasco es autor de decenas de libros, entre ellos Economía Política del Fracaso y Contra la Desigualdad. Y en la conferencia que brindó en Funide, recordó que si en los próximos 10 años Nicaragua mantiene su actual ritmo de crecimiento del 4, 4,5%, ni siquiera logrará alcanzar el PIB per cápita de Guatemala. Pero además advirtió que Nicaragua no solo necesita crecer más y diversificar la economía, también hay que reconstruir la institucionalidad democrática que ha sido demolida para que el desarrollo sea verdaderamente sostenible. Veamos la entrevista con el doctor Andrés Velasco. A pesar de los niveles de crecimiento económico que Nicaragua ha tenido en los últimos años, seguimos teniendo un PIB per cápita incluso más bajo que en 1977 y bajísimos niveles de productividad. ¿Qué puede aprender Nicaragua de las naciones que han logrado diversificar sus economías y aumentar su productividad? Nicaragua claramente tiene un tremendo desafío ante sí. Es cierto que la economía viene creciendo entre el 4 y el 5% ya por algunos años, pero hay que tener muy claro que esto no es suficiente. Primero, porque como tú bien dices, Nicaragua parte de muy abajo, de las naciones de América Latina tiene, junto con Haití, uno de los PIB per cápita más bajos y por lo tanto a esta tasa de crecimiento a Nicaragua le va a costar mucho converger, no digo con Estados Unidos, sino que con los otros países de la región. Y segundo, porque cuando uno parte de muy abajo y se estabiliza la macroeconomía como ocurrió en Nicaragua, suele ocurrir que hay algunos años de crecimiento, especialmente si esto coincide con un auge de los precios de las materias primas, como ocurrió en la última década. Pero ese periodo, y la experiencia histórica es clara al respecto, suele agotarse. Y de ahí viene entonces la idea y la necesidad de diversificar. Los países y las empresas se hacen más productivos si hacen lo mismo que siempre han hecho mejor, pero eso también eventualmente se agota o si en su defecto, desplazan trabajadores, capital a nuevos sectores. Si uno mira la experiencia asiática, de países que han crecido sostenidamente al 7 u 8 por ciento por décadas, son siempre países que han ido desplazando su productividad a nuevos sectores. Y esa experiencia en América Latina la ha tenido México, pero prácticamente nadie más. Si no seguimos en esa senda, me atrevo a predecir que el crecimiento, no solo de Nicaragua, sino que el crecimiento de buena parte de América Central y América del Sur se va a estancar en niveles que por razones sociales y políticas son insuficientes e incluso potencialmente peligrosos. En los últimos 10 años en Nicaragua se ha producido un deterioro notorio de la institucionalidad democrática, un proceso de concentración de poder y autoritarismo político. Sin embargo, como habrás notado, se vive una especie de estabilidad autoritaria por ese clima de crecimiento. Los factores institucionales, ¿qué peso tienen en el desarrollo mirando al mediano y largo plazo? Tienen tremendo peso. Así como los auges de recursos naturales permiten episodios de crecimiento que eventualmente se agotan, los gobiernos autoritarios también a veces permiten pequeños auges de crecimiento que también se agotan. Yo daba en mi exposición el ejemplo de la Unión Soviética, que bajo gobiernos autoritarios de Stalin y otros tuvo 20 o 25 años de crecimiento para colapsar. Y cuando vino el colapso político se reveló que la Unión Soviética tenía la capacidad de mandar un hombre al espacio, pero no tenía la capacidad de tener salud o tener teléfonos que funcionaran. Y por lo tanto, es clara la experiencia histórica. Creo que cuando Robinson estuvo aquí, probablemente vino con un mensaje muy parecido. En el largo plazo, el crecimiento económico tiene que ver más que nada con las ideas, con la creatividad, con los nuevos sectores y los nuevos productos. Y esa creatividad no florece, los subrayos no florecen en ambientes cerrados o autoritarios. Y por lo tanto, si uno piensa en el crecimiento futuro de Nicaragua, tiene que pensar en una transición económica, pero también tiene que pensar en un fortalecimiento de las instituciones democráticas y políticas. Ahora, ¿cómo se construyen las instituciones democráticas? En Nicaragua el sector político está completamente debilitado y subordinado a un partido hegemónico. El sector privado dice que esa tarea no nos corresponde a nosotros. Y sin embargo, el poder autoritario se está imponiendo y no se le pone el límite. Bueno, yo creo que es muy importante que el sector privado entienda que más allá de las negociaciones coyunturales que se puedan hacer en torno a una política o algún arancel o alguna rebaja impositiva, en el largo plazo es en el interés del sector privado y de Nicaragua entera tener un sistema político abierto, transparente y competitivo. Cuando los sectores privados se alinean muy estrechamente con gobiernos autoritarios, al final no solamente es malo para el país, también es malo para el mismo sector privado. Te doy el ejemplo de mi país, Chile. Chile tuvo 18 años de dictadura de Pinochet. Creo que es bastante certero decir que el sector privado se alineó con el gobierno, aplaudió sus medidas económicas, pero a largo plazo ¿qué pasó? Que el sector privado se deslegitimó. Porque hoy día ya llevamos 27 años de democracia post-Pinochet y hasta el día de hoy ciertas políticas económicas pro-mercado o ciertos incentivos a la empresa carecen de legitimidad política. ¿Por qué? Porque se les asocia con la dictadura, se les asocia con Pinochet. Entonces, para que las instituciones y las políticas pro-mercado, pro-crecimiento, pro-innovación, echen raíz en la población, es absolutamente clave que vengan de gobiernos que tienen legitimidad política. Y en un mundo cada día más globalizado, más informado, en que todos tenemos en el teléfono la información de lo que pasa en el mundo, los electorados y la ciudadanía toleran cada día menos estos regímenes cerrados y autoritarios. Y por lo tanto, me parece importante que el sector privado en Nicaragua mire hacia adelante y entienda que los intereses del país y los intereses del propio sector privado deben estar alineados con el fortalecimiento de las instituciones. Ahora, para entender mejor el caso de Chile, bajo Pinochet hubo una época en que Chile tuvo crecimiento económico, durante la transición democrática tuvo un crecimiento económico incluso más dinámico y vigoroso y mejores indicadores sociales. ¿Cuál es la diferencia básica entre los dos modelos? Una diferencia del cielo a la tierra, primero una diferencia política. Bajo Pinochet murieron asesinados varios miles de chilenos, a muchos se les sometió a la tortura y a muchos se no sometió, le ocurrió a mi familia, al exilio y a la represión. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la dignidad de las personas y de la calidad de vida de los ciudadanos, es la diferencia del cielo a la tierra. Hoy día tú en Chile puedes subirte a un bus y hablar libremente sin temor de que tus vecinos te delaten. Hace 25 años eso era totalmente imposible. Pero además es importante poner el desempeño económico de Chile en la época de Pinochet en su debido contexto. Es cierto que Pinochet hizo algunas reformas que hasta el día de hoy se mantienen y qué bueno que se mantengan. Chile sigue siendo una economía bastante abierta, que usa las exportaciones y el comercio como el motor de su desarrollo. Eso me parece bien. Y hay un consenso político en todo el espectro ideológico a favor de esa apertura y a favor de las exportaciones y la integración comercial. Pero también hay que recordar que durante el periodo de Pinochet hubo dos tremendas crisis económicas. La primera en el año 76, la segunda en el año 82, en que se vino bajo la banca, colapsó el sector financiero y la cesantía llegó a más del 25%. Por lo tanto, si uno toma el desempeño de los años de Pinochet en su conjunto y los compara con el desempeño económico de la democracia en su conjunto, del 90 a la fecha, en crecimiento, en equidad, en educación, en agua potable, en salud, en expectativa de vida, en todos los indicadores imaginables, el desempeño de la democracia es muchísimo mejor que el desempeño de la dictadura. Uno de los nuevos paradigmas que se han establecido en estos años, después de que se miró hacia el Estado con exclusividad y al mercado, es en la necesidad de establecer una relación público-privada abierta, transparente y al mismo tiempo que fomente la innovación y el desarrollo. ¿Cómo se consigue esto sin derivar en corrupción o en corporativismo? Creo que hay dos temas implícitos en tu pregunta. Primero, yo celebro que estemos dejando de lado, espero, las ideologías extremas. Había gente del mundo de la derecha que veía en el mercado la solución a todos los problemas y no entendía que el mercado muchas veces falla. Y había gente en el mundo de la izquierda que veía en el Estado la solución a todos los problemas y que no entendía que el Estado también muchas veces falla. Y por lo tanto creo que es bueno, si uno mira el debate en América Latina y no solo en América Latina, que algunos de esos clichés, de esas ideologías rígidas, de a poco las vayamos dejando de lado. Y si uno mira cosas más recientes que han pasado en el mundo, pienso en el triunfo de Macron en Francia, de Trudeau en Canadá, el surgimiento del Partido Ciudadanos en España. Me gustaría pensar que el esfuerzo que yo estoy liderando en Chile también para construir un centro político nuevo. Algo tiene que ver con este nuevo clima menos ideológico, menos rígido, menos prejuicioso. Ahora, un segundo punto que es primo hermano pero que no es idéntico es cómo se estructura una política económica en que ni el Estado ni el sector privado se llevan todo el peso y cómo se estructura ese diálogo. Y aquí me parece que hay maneras de hacerlo y maneras de no hacerlo. Es bueno que el sector privado pueda dialogar con el gobierno porque el gobierno, los gobiernos existen. Una de las razones para la existencia del Estado es precisamente la provisión de ciertos bienes públicos que los ciudadanos después utilizan. Los gobiernos hacen caminos, hacen carreteras, mantienen la seguridad pública, mantienen los derechos de propiedad privada y también entregan bienes más sutiles. Por ejemplo, tú no puedes exportar carne si no hay mataderos certificados a los estándares de la Unión Europea o los Estados Unidos. Y por lo tanto es esencial que el sector privado se pueda juntar, sentar en una mesa con el sector público y decir, mira, si yo voy a exportar tal fruta me tienes que pavimentar este camino. Si yo voy a llegar con mis productos a la China me tienes que mejorar este puerto. Eso es esencial. Ahora, ¿qué ocurre? Que los intereses del sector privado no son sinónimos con los intereses de la Nación. Y por lo tanto hay una delgada línea roja que separa la coordinación para la provisión de bienes públicos, que es indispensable, del lobby, la obtención de ventaja y el utilizamiento o la captura del Estado para fines privados, lo que es absolutamente malo, es absolutamente reprochable. ¿Cómo se distingue entre una y otra cosa? No hay una regla pura y simple, pero me atrevería a decir que hay dos o tres principios. Principio número uno. Esto es súper obvio, pero hay que decirlo. Transparencia. Que lo que se dice en esa reunión no quede en esa reunión. Que haya actas, que haya información de internet y que por lo tanto cualquier ciudadano de su casa pueda teclear un par de palabras y enterarse qué se dijo, qué se pidió, qué se concedió. Eso es lo primero. Lo segundo, y esto lo dijo Rodri cuando estuvo aquí. Las grandes coordinaciones de la cúpula empresarial con la cúpula estatal suelen salir del mundo estrechamente productivo y desplazarse hacia el mundo más bien político. Mucho más productivas son las conversaciones descentralizadas, porque el sector de la carne va a saber muy bien qué necesita y el sector del turismo va a saber muy bien qué necesita y por lo tanto las conversaciones descentralizadas suelen ser más productivas que las centralizadas. Y un tercer principio. Importa también qué va a pedir el sector privado. Si el sector privado va a pedir exenciones o rebajas tributarias. Eso naturalmente el ciudadano puede pensar, bueno, si se la dan a él, ¿por qué no me la dan a mí? Mucho más útil es que el sector privado vaya a pedir provisión de bienes públicos. Certificación, estándares sanitarios, infraestructura, carreteras, puertos, aeropuertos. Eso es más transparente, no se presta para abusos y además si ahí está la carretera la pueden usar todos, no solamente ese sector. Y por lo tanto, si el foco de las conversaciones está en la provisión de bienes públicos, hay menos espacio para el aprovechamiento o para el uso del Estado para fines privados, lo que es totalmente reprochable. En Nicaragua, por ejemplo, hay un esfuerzo por poner en debate el tema de las exoneraciones fiscales al sector privado que representan entre el 7 y el 10 por ciento del Producto Interno Bruto. Sin embargo, aunque la ley obliga al Estado a presentar un informe sobre su rendimiento y sobre sus resultados, eso no ocurre. Tú fuiste ministro de Hacienda en Chile, ¿cómo se maneja eso en otras sociedades? Creo que ese es un peligro grande, que no es fácil de evitar, pero que hay que evitar y es posible evitar. Porque una exoneración, primero, ¿qué es una exoneración? Es un tratamiento desigual. En que si todos pagan 10, a un sector se le dice tú pagas 7. Para que esa exoneración se justifique, la pérdida social, que es la pérdida de recaudación, tiene que ser menor que el beneficio social en términos de empleo, crecimiento y otras cosas. Y por lo tanto, toda exoneración debe ser, primero que nada, temporal. El principio que nosotros tratamos de aplicar en Chile era, si hay una exoneración, por ejemplo, en Chile hay en regímenes tributarios especiales para las zonas extremas. Chile es un país largo y flaco y por lo tanto, las zonas más aportadas tienden a estar en el norte, que es escértico, y en el sur, que es muy frío. Bueno, el principio que yo traté de sugerir fue, hay una exoneración, muy bien, se legisla por 5 años. Y al cabo de 5 años, tiene que haber una comisión de expertos, autónoma del gobierno, autónoma del sector privado, y muchas veces echamos mano al Banco Mundial o al BID para que nos sugieran técnicos, y esa comisión tiene que sacar un informe que diga, esta exoneración se justifica desde el punto de vista social y por lo tanto se recomienda mantener o no se justifica y por lo tanto se recomienda abolir. Y ahí es donde se muestra el liderazgo político, porque evidentemente es fácil mantener, es difícil abolir, pero los gobiernos que efectivamente usan los privilegios fiscales como un arma de crecimiento, y esto es muy claro en la experiencia asiática, tienen la capacidad de dar, pero también la capacidad de quitar. Cuando las exoneraciones se convierten en algo permanente, que no se analiza ni se discuta, es bastante más posible que se le está haciendo un daño al país que un beneficio. Cuando se habla del clima de negocios, que son temas que están en debate en Nicaragua, se insiste en derechos de propiedad, en sistemas judiciales independientes, en reglas del juego claras, pero hay otra dimensión que tiene que ver con los niveles de concentración de los mercados, que son problemas que se dan también en esta economía. ¿Cómo se pueden fomentar mercados más competitivos, más abiertos, con menos barreras de ingreso que puedan fomentar también la innovación y la competencia? Lo que tú dices es muy cierto. Hay una mirada conservadora que habla del clima de negocios y exclusivamente se centra en derechos de propiedad y impuestos bajos. Y por supuesto, no hay economía que funcione si los derechos de propiedad no se respetan, si el sistema judicial es corrupto o si los impuestos son excesivamente altos. Eso es cierto, pero como tú bien dices, hay una serie de otras dimensiones que son tanto más importantes. El mercado, por definición, es el escenario donde se da la competencia. Si no hay competencia, no hay mercado. Y hay demasiados sectores en nuestras economías donde no hay competencia. ¿Qué hacer? Varias cosas, pero al menos dos ideas. Primero, una economía abierta está más abierta a la competencia. Esa competencia no va a servir tanto para los servicios, pero sí para las mercancías, los bienes. Y por lo tanto, las economías más abiertas suelen ser más competitivas. Las economías más cerradas, más proteccionistas, suelen ser menos competitivas. Esa es la primera idea. Segunda idea, la competencia no cae del cielo. Hay que fomentarla. Y para fomentarla se requieren gobiernos que no le pongan a la creación de empresas o a la entrada en un mercado demasiadas barreras. Hay gobiernos en América Latina en que con la mejor de las intenciones, abrir un restaurante es una tarea imposible por la cantidad de papeles que hay que juntar. Entonces, hay una labor de los gobiernos para bajar las barreras burocráticas a la entrada de una empresa a un cierto mercado. Y además, esto es lo más importante, necesitamos instituciones antimonopolios pro competencia que tengan colmillos, que sean realmente una amenaza. En Chile en la última década partimos relativamente mal, pero creo que hemos avanzado mucho. A mí me tocó modificar la ley pro competencia. Fue un proceso legislativo muy duro y muy largo porque muchos legisladores del mundo más conservador me decían, no, el mercado se regula solo, no necesitamos un burócrata que venga a imponer la competencia. ¿Y qué pasó? Que empezaron a revelarse tantos escándalos de fijación de precios, de colusión, en fin, que incluso los legisladores más anti-autoridad pro competencia al final tiraron la toalla y dijeron muy bien, legislemos. Y hemos pasado de tener una autoridad pro competencia muy débil a tener una bastante musculosa. Y hemos además incorporado recientemente la figura de la sanción penal y no solamente civil. Es decir, en Chile a partir del año pasado una persona que se colude con otro empresario para fijar precios puede ir a la cárcel. Y no me cabe ninguna duda que en el futuro eso va a tener un impacto. Porque cuando los incentivos eran puramente una pequeña multa, bueno, el tipo decía, me coludo, si me pillan pago la multa y ya está. Cuando la posibilidad es de ir a la cárcel, no me cabe ninguna duda que esos empresarios inescrupulosos van a pensarlo dos veces antes de fijar precios y meterle la mano en el bolsillo a la ciudadanía. Volviendo al punto de partida de esta conversación, que dónde está hoy Nicaragua, los niveles de pobreza en este país siguen afectando a aproximadamente el 40% de la población, todas las encuestas a diferencia de las que se hacen en los países vecinos. Lo que más le preocupa a la gente no es la seguridad física, sino la falta de empleo. Políticas, las claves de las políticas para crecer atacando la pobreza y generando empleo de calidad. ¿Qué puede aprender Nicaragua de otros países? Primero, tú lo dijiste al pasar, yo lo quiero recalcar. Celebremos lo que hay que celebrar. Que Nicaragua no haya sido víctima de la oleada de delincuencia y violencia que ha azotado a buena parte de América Central es una cosa maravillosa que no hay que mirarla en menos, al revés, hay que valorarla en su debida dimensión. Porque con violencia y delincuencia todo el resto de las cosas que estamos hablando pasan a ser secundarias. Yo soy un convencido, y ahora voy derechamente al corazón de tu pregunta, que la lucha contra la pobreza y la desigualdad es inseparable de lo que ocurre en el mercado laboral. Al final, claro, puede haber paliativos, transferencias fiscales, subsidios, bonos a los más pobres, pero en el mediano y largo plazo la manera de salir de la pobreza es garantizarle a ese padre, a esa madre, un trabajo estable y de calidad. Y ahí la estructura de nuestros mercados laborales deja muchísimo que desear. Mostraba yo en mi charla que la tasa de empleo, es decir, el porcentaje de las personas en edad de trabajar que efectivamente están trabajando es muchísimo más baja en América Latina que en América del Norte o en Europa o en Asia. Y esto tiene que ver en algunos casos con barreras culturales. México, Chile, Turquía tienden a tener menos mujeres trabajando que Escandinavia, pero también tiene que ver con cosas mucho más prácticas. Por ejemplo, en América Latina tenemos ciudades muy extendidas y mal transporte público. Y por lo tanto, para una mujer que sale a trabajar y que tiene niños pequeños, el costo de salir a trabajar, si se tarda una hora y media en bus en llegar al lugar de trabajo, bueno, tiene un costo monetario porque esa hora y media nadie se la paga y tiene un costo de más familiar porque deja a sus niños sin cuidado. Entonces, políticas públicas que mejoren el transporte público, que mejoren la planificación urbana, que provean cuidado infantil, salas cunas, jardines infantiles, capacitación para las mujeres, jornadas de trabajo que sean compatibles con la crianza. Para los jóvenes, en Estados Unidos no hay joven universitario que no trabaje. Yo cuando era estudiante en Estados Unidos, lavé platos, pasía perros, ponía libros en los estantes en la biblioteca. El hábito de trabajar y estudiar en América Latina está mucho menos instalado. ¿Por qué? Porque práctica y legalmente es muy difícil. Es muy difícil que un joven tenga un trabajo part-time, que estudie en la mañana y trabaje en la tarde. Por ejemplo, tenemos que cambiar nuestras estructuras laborales para hacer del trabajo formal, del trabajo con contrato, con beneficios y con derechos, una realidad. Y eso permite combatir la informalidad, pero también, más importante, permite combatir la pobreza y la desigualdad. Porque no hay hogar más pobre que ese hogar, por ejemplo, encabezado por una mujer, una mujer madre soltera, una mujer separada, donde esa mujer, por falta de oportunidades, no puede salir a trabajar. Esos son los hogares más pobres en Nicaragua, en Brasil, en Chile, en cualquier país de la región. Y ese síndrome tenemos y debemos que acabar con él. Tú regresas a Chile mañana a volver a tu campaña electoral por el Senado bajo una plataforma liberal de centro progresista. ¿Qué representa eso en el espectro político de Chile y de América Latina? Creo que, por una parte, representa la novedad y el cambio. Decíamos recién que América Latina históricamente fue un continente muy dividido, muy polarizado entre opciones extremas de derecha y de izquierda. Yo celebro que muchos países, pienso en Macri en Argentina, pienso en PPK en Perú, pienso en el Partido Socialdemócrata en Brasil. En Brasil han empezado a surgir diversas alternativas más centristas. Algunas vienen del mundo de la centro derecha, como Macri. Otros vienen del mundo de la izquierda, como Cardoso en Brasil. Pero se empieza a fortalecer un centro. Es un centro pragmático. Como dijo por ahí un líder chino, no me importa tanto el color del gato mientras se coma los ratones. Es un centro que pretende aprender de lo que funciona y lo que no funciona y legislar sobre la base de resultados, no sobre la base de prejuicios. Es también progresista porque, si bien es cierto valor el mercado, también entiende que para poder participar en el mercado, para poder ejercer de verdad la libertad, las personas requieren un mínimo de educación, de salud y ahí hay un papel importante para el Estado en la provisión de esos mínimos, en la provisión de oportunidades. Y también es un centro liberal en aspectos que van mucho más allá de lo económico. Nosotros hemos sido históricamente sociedades muy segmentadas, muy clasistas, muy racistas y muy machistas. Y creo que empezamos a consolidar una mirada distinta, que es más inclusiva, que es menos prejuiciosa. Y por lo tanto nos importan a los liberales, a los centristas de esta nueva generación, temas que van más allá de lo económico, que tienen que ver con la discriminación contra la mujer en el mundo del trabajo, que tienen que ver con la integración de minorías étnicas, que tienen que ver con los derechos igualitarios independientemente de la orientación sexual de una persona, tiene que ver con el fortalecimiento de los derechos de las mujeres. En fin, hay una agenda liberal modernizadora que creo que hace 20 o 25 años habría sido muy difícil de llevar a la práctica en América Latina, pero que hoy día uno lo ve despegar con mucha fuerza. Y creo que ese es el segundo elemento de esta novedad política que algunos estamos tratando de desarrollar. La presidencia de Trump también es una novedad política. ¿Cómo se lee económicamente desde América Latina? Había mucho temor de que Trump iba a expulsar a todos los migrantes, iba a construir el muro con México, a deshacer el nafta. Todavía no ha hecho ninguna de esas promesas, desde el punto de vista económico, buena o mala noticia para América Latina. Yo creo que históricamente el mundo se dividió entre la pelea de la izquierda con la derecha. Me atrevo a predecir que en la primera mitad del siglo XX la gran pelea va a ser entre el liberalismo moderado, que yo te describía recién, y el populismo. Que puede ser un populismo de izquierda, como Podemos en España, o como Lula, no tanto Lula, pero Dilma Rousseff en Brasil, o puede ser un populismo de derecha, como hemos visto en Berlusconi, en Italia y ahora vemos en Trump. Y por lo tanto lo de Trump no es puramente anecdótico, creo que es un ejemplo de un fenómeno más generalizado. Los populismos son tóxicos, los populismos son antidemocráticos, los populismos además en mediano y largo plazo garantizan un desempeño económico lamentable. Y eso es cierto del populismo de izquierda, pensemos en Chávez y Maduro en Venezuela, que han destruido a la economía y la sociedad venezolana, o pensemos en el partido de los trabajadores en Brasil o en Berlusconi en Italia. Los populismos son malos desde todo punto de vista. Ahora, esa es la mala noticia. Creo que la buena noticia es que Trump ha resultado ser tan inepto y su gobierno tan caótico y el presidente tan incapaz de mantener el rumbo por más de una semana, que muchas de estas cosas con las cuales amenazó al mundo probablemente no va a ocurrir. Ya vimos esta semana como la propuesta para acabar con el sistema de salud desarrollado por Obama fue rechazada por los mismos republicanos, porque era mal pensada, era injusta, dejaba 24 millones de personas sin acceso a los seguros de salud. ¿Es una oportunidad para América Latina ese tipo de gobierno? A ver, yo creo que es una oportunidad en dos dimensiones. Primero nos enseña lo que no hacer. Nos enseña a ser doblemente escépticos frente a los populistas, ya sea de izquierda o de derecha. Pero además me atrevería a decir una cosa adicional, y es que por muchos años en América Latina hemos hablado de la integración comercial, y siempre esa integración comercial llevaba la integración con Estados Unidos. Y eso, para algunos países, Brasil por ejemplo, era políticamente difícil de digerir. Quizá en este proteccionismo oscurantista y torpe de Trump hay una oportunidad. Yo escribí hace poco una columna que decía, bueno, ahora Estados Unidos, por decisión de Estados Unidos, no está en la conversación. Bueno, hagamos finalmente un acuerdo de verdad de integración económica entre los países de América Latina. Esta fue la entrevista que me brindó el economista chileno Andrés Velasco, cuyas observaciones y advertencias hoy continúan vigentes, sobre todo en el contexto de la crisis política que también está provocando el colapso de la situación económica. Este ha sido nuestro segmento Los Clásicos de esta semana a través de nuestro canal de YouTube Confidencial Nica. Gracias por acompañarnos, compartan nuestro video, suscríbanse a este canal y los invitamos a apoyar el periodismo independiente. Regresamos el próximo viernes con Cindy Regidor en los Clásicos de esta semana.